Te recomienda poner el de dulce junto con los de molen y los de rajas, o más bien hecho con los al lado. Con el triciclo que usaba para vender tamales al frente de la protesta, familiares, amigos y vecinos de Jorge Claudio Mendoza, se dirigieron al lugar donde fue atropellado por un conductor que viajaba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad. ¡Justicia! ¡Justicia! No se va a quedar así. Mi papá va a tener la justicia que merece y vamos a hacer que el asesino quede tras las rejas. ¡Papá, si nos estás bien en este momento, solo quiero que sepas que fuiste un buen hombre, un buen padre y no vamos a parar hasta que tengas justicia! Ken Omar N. fue puesto en libertad por el Ministerio Público tras determinarse que no requería mantenerse en prisión preventiva. El día que fue el accidente nos habían comentado que la persona estaba alcoholizada, pero como le digo, no hemos tenido acceso a la carpeta de investigación. Vecinos indicaron que en el Centro de Justicia de Coautitlán, Iscali, existen casos similares a los de Jorge Claudio. Mi papá hace 16 años lo mataron aquí en la avenida Constitución, veníamos de la leche, igual lo mismo, se dio a esa persona la fuga, se salió con la suya, pagó, y mi papá, nosotros sin dinero, sin nada, y mi papá igual. La protesta se dirigió hacia la autopista México-Querétaro, donde realizaron un bloqueo. Ahí se registraron golpes y empujones con policías municipales, quienes trataron de liberar un carril. Después los familiares llegaron al Centro de Justicia de Coautitlán, Iscali. Después de un par de horas, así se pronunciaron. Nos sentimos satisfechos de lo que logramos. Tenemos la certeza de que se va a hacer justicia. Si es injusto que esté libre. Gracias.